Bueno, trataremos de no desplazar a la gente, sabemos que por eso estamos en un nuevo, no es porque se activa de pelear arriba y bueno, trataremos de no desplazar y desplazar a la equipa. ¿Ustedes son las decisiones que dieron mis hijos? No, no, la verdad que fue una decisión que la tomé rápido, porque bueno, el técnico, cuando el técnico se viene, la verdad que a todos los pone contentos, y bueno, me dio un acuerdo rápido, la verdad que no lo dudé por la ciudad, es linda, así que nada, la verdad que estoy contento de estar acá y como te dije, ojalá podamos hacerlo.